Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Con un malón, los adultos mayores reciben una nueva etapa del programa Vínculos en Vicuña. Estudiantes de escuelas municipales comienzan el año escolar con nuevas mochilas y útiles escolares. En la entrevista de la semana, el periodista Cristian Pérez dialoga con el jefe del Departamento de Organizaciones Comunitarias, Cristian López, respecto al programa comunal de retiro de cachureos. Sean bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo. Gracias por informarse con nosotros a través del Kine Televisión y de Astro TV para las provincias de Limarín y Choapa. Y comenzamos contándoles que con un malón de bienvenida que contó con la participación de tres grupos de adultos mayores pertenecientes a Vínculos, se dio inicio a la décima tercera edición del programa financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y que es llevado a cabo por el municipio de Vicuña, beneficiando, fíjese usted, a 50 adultos mayores. La cobertura es del periodista Cristian Muñoz. Estamos dando la bienvenida al nuevo grupo que comienza con nosotros ahora en febrero, que comenzó con febrero nosotros. Es la versión 13, como habíamos contado ya del vínculo. El 12, la versión 12, viene de arrastre del año pasado. Entonces le dieron la idea de esta actividad es que los que están antiguos en el fondo le den la bienvenida a los nuevos participantes y de alguna forma motivarlos a que participen de estas actividades. El nombre Malón es bastante particular, cuéntanos por qué. Se llama Malón de Integración y la verdad es que es una actividad donde todos aportan un granito de arena. Y es hermoso en el fondo porque muchos lo hacen por amor al arte, por darles una actividad bonita a nuestros adultos mayores. El municipio aporta, el Ministerio de Desarrollo Social aporta, la Caja 18 de Septiembre aportó también en esta oportunidad, el Senama, en el fondo todos aportan. Desde la comunidad tuvimos este hermoso lugar de la Buena Cepa que también nos acogió y aportaron todos su granito de arena. Bueno, es un programa muy importante para nosotros porque el adulto mayor y la familia forman parte del corazón del gobierno del presente, Sebastián Piñera. Y estos programas donde nuestros adultos mayores tienen un rol participativo y tienen un acompañamiento psicosocial, psicolaboral y también de oficios. También permite que nuestros adultos mayores tengan un rol activo, participativo, de los cuales también es muy importante el trabajo coordinado que nosotros tenemos como Ministerio de Desarrollo Social, Senama y el municipio para sacar adelante a nuestros adultos mayores que tanto la necesitan y tanto como los otros servidores públicos tenemos que empatizar con cada uno de los adultos mayores que forman parte de este hermoso programa. ¿Qué le parece estar participando en este programa? Uy, encantada, pero todo maravilloso. Estoy muy contenta del alcalde, de mi... ¿Tú sabes la... cuánto se llama? La Susana Conrad. La Susana Conrad es mi lucero porque me sacó de la casa y me ha enseñado muchas cosas y lo ha sacado donde quiera, lo ha dado consejos, todo. Estoy muy alegre con ella y con toda la comitiva. ¿Usted cuánto tiempo lleva en vínculos? Un año, voy a... un año. Es parte de este año y ya los retiramos en diciembre para que los den la despedida. A las dos también pueden. ¿No es cierto? Cuéntenos el que hay, Iván está viviendo el primer malón. ¿Cómo se ha sentido todo esto? Bien, muy bonito. Muy bien. ¿Cómo se integró este programa? Con la señorita Susana Roja. ¿Y hasta el momento cuánto tiempo llevan? ¿Qué es lo que han hecho? Primera vez que ven. ¿Qué grande? ¿De dónde es? Del Tambo. Del Tambo. ¿Qué le parece que se realiza esto donde puedan venir muchos adultos mayores de compartir y todo? Muy bonito, muy bueno. Es un programa que nace del Ministerio de Desarrollo Social y que claramente trabajamos mancomunadamente. Sin lugar a duda el programa Vínculo le da la oportunidad a los adultos mayores de sentirse, como digo, acompañados, de sentirse útiles, de sentir que son importantes, de tener actividades durante toda la semana, de no estar arrinconados en un rincón de la casa, entendiendo que no tiene sentido la vida. Por muy por lo contrario, le da la oportunidad de sentirse parte de algo, compartiendo con otros adultos mayores que tienen necesidades similares a las de ellos. Me imagino que por eso el municipio va a seguir apoyando este programa, por lo que... Bueno, nosotros colocamos a nuestros mejores profesionales justamente por eso, porque entendemos que los adultos mayores son importantes. Entendemos que lo que ellos entregaron, lo mínimo que podemos hacer, es devolver en algo el nivel de compromiso y el cariño que le entregaron a nuestra comuna. Sin lugar a duda, este programa muchas veces se preocupa de los temas de salud, de pedir la hora. Algunas veces un adulto mayor que no ha venido a las reuniones se le va a visitar a la casa, se constata que está con, no sé, con depresión o con alguna enfermedad, se le ayuda. O sea, ese es un programa maravilloso que evidentemente acerca a las autoridades, a nuestros adultos mayores, que nos permite poder ayudarles, poder estar más cerca de ellos. Importante también que las autoridades se presentan en un evento como este. Sí, es sumamente importante, sobre todo para los adultos mayores, se sienten respaldados, se sienten apoyados. El principal vínculo lo forman conmigo como monitora, pero es bueno tener este respaldo de las autoridades para darle un realce y la importancia que ellos merecen. A la tienda muerta, para que se hundí, por eso me ruego, señora Bernardo, no quiero un prudencia, prefiero morir. Y preste mucha atención, porque como una manera simbólica se realizó la entrega de mochilas y útiles escolares a los y las estudiantes de las escuelas Amelia Barahona de Huayi Huayca y Elba Carmona del Arenal. Iniciativa que durante el inicio de este año escolar se ha ido replicando en cada uno de los 19 establecimientos educacionales municipalizados de la comuna de Vicuña. La cobertura de esta información con Roxana Cepeda. Sentir que estamos haciendo algo por los niños, hacer por el futuro y por lo más importante de nuestra vida. Si los niños no son lo más importante, ¿qué es lo más importante? Entregarles útiles escolares es un granito de arena solamente, nuestros niños necesitan mucho más que eso. Pero si nosotros podemos ayudar con los útiles escolares, con una linda mochila, ver la cara de felicidad, ajustarle la mochila para que quede apretadita, poderla usar. Muchas gracias, muchas gracias. Me están combinando un pedacito de galletas. Ver la felicidad de ellos es increíble. Pagas todos los insabores, todos los problemas que día a día trae el cargo. La verdad que ver la felicidad de ellos. Sin lugar a dudas, esta política, como lo dije hace un rato atrás, que partió ya hace algunos años. Esta es la séptima oportunidad que entregamos útiles escolares. Es la cuarta o quinta que le agregamos la mochila. La verdad que no hace sentido. Sentimos que la comuna es una mejor comuna cuando se hacen este tipo de cosas. Sin lugar a dudas, vamos a seguir trabajando por los niños en nuestra comuna. Eso no le quepa duda a nadie. Y agradecerle a la familia educativa, a los apoderados, a todo el mundo que prefiere la escuela municipalizada en este ámbito que es tan importante en la vida, de poder creer que desde la educación municipalizada también se hacen bien las cosas. Diego, bueno, cuéntanos, ¿qué te parece recibir en tus primeros días de colegio esta mochila con útiles? A mí me parece bien porque a veces mis papás cuando están trabajando y mi papá como ahora creo que no tiene trabajo y mi mamá se llega muy tarde para que le paguen muy poquito. Y cuando fuimos al supermercado trataron de comprarme las mochilas pero no pudieron. Así que me pasaron una que me habían pasado antes. Y ahora con esto me pongo mejor porque es de buena marca y me sirvo para poder llevar mis cosas. Y cuéntame, ya que empezaste el año escolar, ¿cómo vienes al colegio? ¿Vienes motivado, me imagino, para aprender? ¿Qué te gustaría reforzar en tu aprendizaje? A mí me gustaría reforzar todo, pero lo que más me gustaría es reforzar el lenguaje, toda la asignatura, sea natural, el lenguaje, matemática, historia y dibujo, que dibujo soy más o menos dibujando, soy muy bueno. ¿Te vuelves la ganas de aprender? Sí, yo tengo muchas ganas de aprender y mejorar. Están bonitas las mochilas, están bonitas las útiles, están bonitas las templas, están bonitas los cuadernos y las mochilas. Muy bien, tú que inicias este año tercero básico, ¿qué quieres aprender en este año? Cuéntanos. Aprender a leer más rápido y portarme bien. Por supuesto que esto es para nosotros un tremendo regalo. No todos los niños siempre tienen los materiales que se necesitan para empezar el año escolar. Una tranquilidad para los padres también, una tranquilidad económica, ¿cierto? Verlos contentos, saber que contamos con un material para todos. A veces cuando uno les pide un material alguno, el otro no lo tiene y crea un problema en la sala. Pero cuando todos reciben un regalo de este tipo, todos lo tienen, todos trabajan. Se han sentido muy contentos de que el alcalde pudiera venir. De hecho, ellos se organizaron para servirle algo. Agradecemos también al alcalde que nos haya considerado para esta entrega porque eso les hace a los niños sentirse bien, sentirse que los recuerdan, que formamos parte de una comuna y que las autoridades vengan. El 100% de los estudiantes que estaban matriculados el último día de diciembre del año pasado están recibiendo. Por lo tanto, si hay niños que se han integrado este año, obviamente no estaban considerados, pero sí, cada director va a informar de cuántos faltan y en algunos casos hay retiros, por lo tanto se puede equilibrar y lo que falte se va a comprar en los próximos días. Pero recibe el 100% de los establecimientos, tanto de enseñanza básica como de enseñanza media. Inmediatamente pasamos al estudio número 2, donde el periodista Cristian Pérez realiza la entrevista de la semana hoy con Cristian López de la Oficina de Organizaciones Comunitarias. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida a nuestra entrevista de la semana en Panorama Informativo. En esta oportunidad nos acompaña el jefe del Departamento de Organizaciones Comunitarias de la Municipalidad de Vicoña, don Cristian López, con quien vamos a dialogar diversas temáticas vinculadas a lo que son los vecinos de nuestra comuna. Primero que todo, darte la bienvenida, Cristian, a esta entrevista. Buenos días. Un saludo también a los televidentes del canal 5 de Alquina. Gracias por la invitación y por conversar un poco de lo que está pasando en el trabajo con los dirigentes. Siempre es importante, Cristian, saber lo que usted está realizando con los juntas de vecinos de nuestra comuna de Vicuña y una de las tareas que es muy valorada por los vecinos es el retiro, digamos, entre comillas, de los cachureos, que son los residuos que no se lleva habitualmente el camión de la basura y que también es una tarea importante que se viene realizando hace algún tiempo. ¿Esto ya comenzó? Cuéntanos un poquito sobre eso y cómo se canalizan también estos retiros. Sí, mira, la verdad es que es súper importante el tema porque nosotros como municipio, nuestro sello, nuestra gestión está preocupado del medio ambiente y uno de los temas es el retiro de cachureos de las diferentes juntas de vecinos, poblaciones de la comuna. Y hoy día ya sí empezó un nuevo periodo, ¿cierto? En el año 2019, el cual ya lleva seis años haciendo esta actividad, este operativo, que es bastante beneficioso para los vecinos porque la verdad es que se juntan muchas cosas en las casas y esas cosas que no se lleva el camión de recolector de basura, ¿cierto? Se lo lleva este camión de cachureos que ya está pasando el sábado por medio y hemos tenido ya algunas juntas de vecinos, la verdad es que están muy contentos. Tenemos un plan, un calendario hasta el mes de junio y de ahí para adelante se va a hacer el segundo semestre con otras fechas. Con respecto al calendario, ¿las juntas de vecinos se acercan a la unidad de ustedes para poder canalizarlos? ¿Cómo se realiza ahí? Sí, mira, la verdad es que el trabajo que se hace es a través del llamado, ¿cierto? De la difusión con los vecinos, con los dirigentes, pero también, ¿cierto? Con el trabajo que hacen los gestores territoriales, programas, ¿cierto? Que empezó el año pasado y que nos ha traído muchas satisfacciones porque es una cercanía que tenemos con los dirigentes y con los vecinos. Por lo tanto, a través de esa gestión, ¿cierto? Se conversa con los dirigentes por lo menos una semana y media antes para que los vecinos estén preparados, ¿cierto? El horario y el día que les toca pasar el camión de recolector. Frente a lo que se registra actualmente en el mes de marzo, que comienza lo que es el trabajo más arduo con las juntas de vecinos, recordemos que en el verano, bueno, por el trabajo de temporada y también por el carnaval el quino, muchas veces se deja un poquito, digamos, suspendido para el resto del año. Me refiero, por ejemplo, a las subvenciones municipales que sabemos ya se adjudicaron, pero viene el proceso de entrega ahora. ¿Eso ya se tiene planificado para la gente, para los vecinos que se adjudicaron estos recursos municipales? Sí, mira, la verdad es que también es un trabajo que se hizo con las diferentes organizaciones y este lunes 18 de marzo, a partir de las 16.30 horas, se va a hacer la entrega oficial de los cheques y la distinción a quien han sido adjudicados este proyecto y de cercano a un monto a los 30 millones de pesos, que es inédito, ¿cierto? Pero la verdad es que sentimos, ¿cierto?, junto a nuestro alcalde Rafael Vera, la necesidad de las personas, de las instituciones, de poder otorgar estos fondos para que puedan resolver algunas dificultades que tienen en su localidad, en su territorio. Así que este lunes 18 se entregan las subvenciones municipales a partir de las 16.30 horas en la sala microcine. Bueno, ahí vamos a estar llamando, ¿cierto?, a todas las instituciones comunitarias. Y como decía anteriormente, el compromiso del alcalde, ¿cierto?, es poder siempre estar presente y ayudar e impulsar, ¿cierto?, el trabajo que están haciendo cada uno de los dirigentes. Poco a poco se han ido sumando mayores organizaciones que postulan estos recursos durante estos últimos años. Sí, mira, la verdad es que año a año se va subiendo la cuota, ¿cierto?, de las postulaciones. Este año, el año 2018, porque son subvenciones ordinarias del año 2018, pero que se entregan, ¿cierto?, en el 2019, postularon cerca de 110 instituciones y la beneficiada, perdón, fue un número de 88 y la verdad es que es un número bastante grande, ¿cierto?, para lo que significa el beneficio y lo que significa la ayuda económica para cada una de las instituciones. Desde ya, obviamente, el llamado para los que quizás no tuvieron la opción de postular o bien quedaron fuera por alguna situación en particular, muchas veces falta documentos o situaciones de ese tipo, obviamente que este 2019 se preparen para poder postular. Sí, bueno, el llamado es a que, ¿cierto?, estén atentos. Nosotros vamos a estar informando en su oportunidad cuando se abren las subvenciones municipales y, bueno, también el llamado, ¿cierto?, valga la redundancia, es que acudan a los equipos municipales, acudan al equipo de organizaciones comunitarias, son un equipo preparado, ¿cierto?, para poder hacer postulaciones y, bueno, ver qué dificultad tuvieron en las subvenciones pasadas para que esta vez no ocurra, ¿cierto?, y vayan proyectos bien hechos, bien formados, para que no haya ninguna dificultad y puedan ser adjudicadas, ¿cierto?, con estos fondos. En ese sentido, Christian, ustedes también son los encargados de ir, digamos, verificando las directivas de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos, para que estén en regla y ayudarlos también en el proceso eleccionario cuando ellos estén caducados. Sí, eso es súper importante, Christian, porque es un tema que hoy día está en tapete, ¿cierto?, porque la verdad es que para poder postular un fondo tienen que estar las instituciones comunitarias activas, ¿cierto?, actualizadas y ese trabajo también se está haciendo a través de la gestión territorial y, bueno, y también nosotros, que les hablo también, ¿cierto?, hacemos un recorrido por toda la comuna día a día para que las instituciones comunitarias, las menos, ¿cierto?, tengan, estén sin vigencia y para poder postular no solamente a los fondos comunitarios que entrega el municipio, sino que también a los fondos que entrega el gobierno. Hoy día ya estamos con los fondos presidentes de la República abiertos, estamos con los fondos del gobierno regional también abiertos. Por lo tanto, todos esos fondos solicitan, ¿cierto?, que la persona jurídica esté activa. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos impulsando siempre, ¿cierto?, y recalcando a los dirigentes de los territorios que tienen que tener su personal jurídica activa para que no haya ninguna dificultad cuando se postulen los proyectos. Estamos hablando con Christian López, jefe del Departamento de Organizaciones Comunitarias de la Municipalidad de Vicuña, sobre todo el proceso que se está trabajando junto a los vecinos de nuestra Comunidad de Vicuña. Y una de esas tareas también es las reuniones que se registran durante el año que habitualmente también comienzan en el mes de marzo. De hecho, esta semana, el día martes, hubo con Alto Vicuña, la población en Antacari, obviamente, analizando su inquietud, también proyectando algunas ideas que tienen junto a la primera autoridad comunal, el equipo municipal, y se unieron también las policías en esta oportunidad. Sí, bueno, un trabajo que ya se hace por seis años, junto al alcalde, ¿cierto?, y los dirigentes. Se hace siempre ese trabajo cercano para poder resolver problemas en el territorio, ¿cierto?, es donde muchas veces la gente necesita que nosotros como municipio también estemos, que siempre estamos, ¿cierto?, pero también es importante poder juntarnos con las juntas de vecinos. Y en esta ocasión estuvimos, ¿cierto?, en la población de Antacari, bueno, se loteó Antacari, pero donde estuvimos con vecinos de Pablo Neruda, estuvimos con vecinos de Alto Vicuña, con Antacari también, Cerro La Virgen, que también hay un sector ahí, bueno, y estuvimos con el alcalde, estuvimos con diferentes funcionarios municipales también, estuvimos con las policías, viendo algunos temas de seguridad, y bueno, y también se recogieron algunos compromisos, ¿cierto?, de parte del alcalde, y eso también es súper importante, que la palabra de él, ¿cierto?, se logre, para nosotros como funcionarios también es una responsabilidad, ¿cierto?, lo que el alcalde informa en esa oportunidad, para que se logre, ¿cierto?, y los vecinos sigan con la confianza que tenemos hasta hoy, la credibilidad que tenemos como municipio, no solamente aquí en la comuna, sino que también a nivel regional. Lo mismo para las otras juntas de vecinos, obviamente, acercarse al municipio a través de la unidad de ustedes, poder caracterizar estas reuniones, principalmente con la presencia de la primera autoridad comunal. Así es, el llamado también, ¿cierto?, a los vecinos, a que tengan paciencia, ¿cierto?, porque la verdad es que el alcalde tiene una agenda súper ocupada también, pero no estamos dando el tiempo, ¿cierto?, para poder visitar diferentes juntas de vecinos, y lo vamos a tratar, ¿cierto?, de resolver a través de nuestra unidad, para poder así canalizar una agenda, y que prontamente, ¿cierto?, estemos en los territorios, estemos en las juntas de vecinos junto a nuestro alcalde de la Fulvera. Recemos a Cristian López estos minutos aquí, en Panorama Informativo, en la entrevista de la semana, obviamente, dialogando de un tema tan importante como es la relación directa con los vecinos de nuestra comuna de Icoña. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Ahí estamos, como decimos, dialogando. Sí, ahí no, ¿verdad? No tenemos hoy día... Continuamos haciendo Panorama Informativo. En una reunión sostenida en el Museo Estación Ferroviario de Guayi, Guayica, se hizo la entrega de un comodato a los miembros del Comité de Huertos Productivos de esa localidad, el cual representa un terreno de 10 hectáreas, ubicadas en el sector oriente del pueblo, en donde los vecinos podrán realizar plantaciones de diversos tipos. La cobertura es del periodista Cristian Muñoz. Bueno, sería un importante traspaso de un terreno para esta agrupación de Guayi, Guayica, que lo va a usar y había esperado por mucho tiempo por un terreno como este. La verdad que súper contento hoy día aquí con Dolores Rojas, representante de la agrupación de huertos familiares de Guayi, Guayica, que como gobierno, como lo dije, nos pone contentos, porque en el fondo es darle una oportunidad nuevamente, o devolverle la mano, porque este pueblo, recordemos, que tiene una rica historia cultural, patrimonial, productiva en el tema agrícola, en una zona muy agrícola, donde ellos hoy día van a tener la posibilidad, con este comodato que el Ministerio está entregando, que puedan volver, digamos, a cultivar especies, incluso a reforestar y a potenciar todo lo que es la flora endémica. Entonces, creo que es un bien público, un bien común, que no tenemos ningún problema en poder hacerlo. Como gobierno, nuestro presidente, Sertel Piñera, nos ha pedido darle más oportunidades a todas las familias, sobre todo lugares como Valle y Guayica, que requieren apoyo de políticas públicas, y en este caso, de un terreno donde puedan desarrollar una actividad que tiene un destino y un fin loable. Y esta agrupación está encargada de los huertos, ver agua, y nosotros tratamos de pedir unos terrenos que están acá, en la entrada del pueblo de Ariazo, que están sin forestación, para nosotros arreglarlo, entienden, reforestar, y es por eso que pedimos este comodato, y ahora estamos felices por el comodato que nos entregó el señor Sareni. ¿Cómo van a utilizar este terreno que se les trae? Tenemos varios proyectos que están en carpeta, especialmente queremos hacer unos quinchos, queremos hacer también hacer alguna siembra, rescatar cosas que teníamos en el pueblo antiguo. La agrupación de huertos productivos de la agrocavia de Guayica esté con este terreno porque es una instancia importante para que ellos desarrollen la agricultura. Sabemos que Guayica desde su inicio siempre ha estado ligada a la agricultura, veíamos la foto aquí en este hermoso museo, antes que se hiciera el tranque ellos tenían sus huertas productivas, todo muy verde, y hoy día en el pueblo nuevo de Guayica uno puede ver también las casas con mucho árbol y con mucho verde. Así que es importante que hoy día esta agrupación tenga este terreno para que pueda cultivar, para que pueda producir, para que pueda mantener ese patrimonio que es la agricultura, para que pueda convocar a nuevas generaciones y aportar en un desarrollo sustentable como nuestra comuna. ¿Pueden ir potenciando también la rama turística, ya que un lugar más verde también lleva más suerte? Exactamente, hoy día Guayica es un centro turístico importante, lo vemos no solamente en el verano, ya que tiene el tema del tranque, donde se practica winds, el y kaiser, deporte que convocan mucha cantidad de vecinos y que Guayica goza de un clima privilegiado, de viento, que reúne las mejores condiciones para practicar estos deportes, y está ligado a la agricultura, el turismo, tener una huerta, tener este spot, este paisaje maravilloso, está todo ligado, así que creemos que si se desarrolla un buen proyecto en estos huertos, también se podría desarrollar un muy buen turismo. Y con esta última información ponemos punto final a Panorama Informativo. Gracias por su preferencia, les dejamos cordialmente invitado a que se informen a continuación del pronóstico del tiempo. Nosotros nos encontramos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chau, chau. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo, Para Empire Crowe, que estén muy bien informados. Gracias por ver el video.